Alcanzar Quedarte contigo Para darte vida Y creo que quiero yo Es que caigarte Mi adoración En tu corazón Digo nuestra Entre tus brazos Poder descansar Contigo estar Contigo habitar Mi soledad Quiero el calma Mi timidad Tu noz Alcanzar Contigo Contigo Para la eternidad Contigo estar Para la eternidad En tu corazón Quiero el calma Quiero el calma En mi timidad En tu rostro Alcanzar Para quedarme Contigo Para la eternidad Para la eternidad Que soy increíble También decirle a Dios Que la eternidad Es un rostro Alcanzar Que quiero alcanzar El rostro de Dios Para poder actuar En cualquier cosa De mi vida Ven Le hicieron todo Bueno La próxima canción Es Quiero escucharte hablar Muchas veces Nosotras mamá Les pedimos ...